Pues Maluma le cumplió un sueño a un fan que realmente necesitaba de un milagro y ¿qué creen? Le entregó una casa. ¿Qué? Una fotota, sí. Las buenas causas también se hacen públicas. Fue a través de sus redes sociales donde Maluma hizo público el regalo que le dio a un fan. Se trata de Bastián, un joven con una discapacidad. Este acto de amor, empatía y solidaridad fue lo que se observó en este video. Maluma le cambió la vida a este joven y seguramente Bastián le cambió la vida al colombiano. ¿Qué es eso? No, no. No, no. ¡Ay, qué tenéis de feliz! ¡Of! ¡Ah! 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 ¡Vamos con nosotros. ¡Ajax! 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 La fama y el éxito han sido parte de la vida de Maluma. Las buenas acciones también son parte de su vida. Oye, qué bonito, qué pieza tan sensible esta, y es cuando te das cuenta qué bonito es el DAF. Cuando tuve la oportunidad de Aucuilan, del Estado de México, con lo que organizó Love Army México de Juan Pazurita, y ver la alegría, los ojitos de las señoras que se les había caído la casa, de los señores campesinos, albañiles, obreros que tenían su casita, de los niños que iban a tener su habitación, iban a poder tener su propia cama, ese tipo de cosas. Ver ahorita la alegría, gracias a Maluma, saben que Maluma sacó la lana de su bolsa para darle bienestar a una familia. Gracias Maluma, qué padre.